Vamos a hablar de movilidad sustentable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movilidad sustentable? Vamos a invitar a esta conversación aquí en Desde el Conocimiento, que está vía Zoom Martín Bueno, que es director ejecutivo Hamelbot, y también está Juan Manuel Barreto, que es presidente de Coradire. Así que con ellos vamos a conversar en qué proyectos están desarrollando la movilidad sustentable. Primero los saludo a Martín. Martín, gracias por estar del otro lado, gracias por estar desde el Conocimiento. ¿Cuál es el proyecto que estás desarrollando allí en Misiones? Bueno, gracias Luciana. Bueno, la semana pasada lanzamos en la ciudad de Posadas el proyecto Hamelbot, que es un proyecto público-privado perteneciente al consorcio FANIOT. Algunos saben, pero en Misiones existe una empresa de nanotecnología que se fundó hace dos años junto con el gobierno de Misiones, en donde se trabaja en todo lo que es alta tecnología, y en esas fábricas se producen básicamente nanosensores COT para el mercado nacional y exportación. El año pasado se producían termómetros infrarrojos para el sistema nacional y recientemente los sensores CO2 para el programa ventilar. Y una unidad anunciamos la semana pasada, después de prácticamente un año y medio de trabajo, que es la movilidad, el área de movilidad sustentable, en donde lanzamos tres prototipos, un coche eléctrico, un robot autónomo para agricultura familiar, y por último un tractor ya de dimensiones más importantes, también totalmente autónomo, eléctrico y con energía solar. El Indio Solar y el futuro ya llegó... ¿No? Así es. Sí, son proyectos que nos surgen de un día para otro. El anuncio que hicimos la semana pasada junto con autoridades locales, del gobierno de Misiones y también ministros como Basterra, que es de Agricultura de Nación, Fernando Peirano de la agencia IMAZD, y otros referentes del tema de agro y tecnología, realmente convocó esta reunión, este lanzamiento que se hizo, una gran difusión en todos los medios, porque con esto Argentina pone un pie en lo que es la tecnología para el agro en el área eléctrica. Todos conocemos que en el campo argentino hay una gran cantidad de tractores que se importan, más allá de la masa crítica de fabricantes nacionales, y ahora entramos nosotros en este modelo de electromovilidad y autónomos e inteligentes. Es un proyecto bien innovador que, como decía antes, no sale ahora, sino son prácticamente dos años de desarrollo y en tres meses verán a la luz estos tres prototipos. Juan Manuel, también vamos a saludarte para que vos nos cuentes brevemente de qué se trata el desarrollo que están realizando. ¿De qué se trata? ¿Cómo va? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Coravira también empezó a trabajar hace algunos años en un concepto de City Car, que son coches pequeños y compactos para moverse en la ciudad. Son 100% eléctricos, por lo cual no contaminan, ya que no tienen efecto invernadero de ningún tipo, y vienen a aportar una solución para las grandes ciudades, donde el tema de la calidad de vida de las ciudades y la contaminación del aire se vuelve un problema. Entonces, bueno, recientemente, la semana pasada, lanzamos a la preventa Tito Eléctrico, que es un auto, digamos, que desarrolló la empresa, y esperemos que pronto esté andando por las calles de todas las ciudades. Por suerte estamos muy contentos, tenemos pedidos de todo el país, así que estamos sorprendidos gratamente por la recepción por parte del público. Juan Martín, buenas noches. ¿Qué batería, qué, digamos, batería de litio, otra batería, son de esos autos que se enchufan con la batería y un alternador recargan? ¿Cómo es el tema energético? Perdón, ¿a mí, a mí? A Juan Martín, perdón. Mezclás de los nombres. Perdón. ¿Juan Manuel o Martín? Juan Manuel, perdón, perdón. Juan Manuel. Perdón, Juan Manuel, perdón. No, mira, en el caso de Tito Eléctrico, la batería es de Tito Ferroso, que es una batería que hace nuestra empresa aquí en Argentina, es un desarrollo nuestro también la batería, sobre todo ese es un punto muy disquilloso en el sentido de que la gente no tiene tanta, no es tan común en la vida de uno tener un vehículo de batería, es una cosa muy nueva y por eso la empresa nos da con ocho años de garantía la batería para que no tengan miedo a hacer el cambio y dejar de usar un motor a combustión y pasarse a un coche eléctrico, digamos. Y en este concepto, el Tito es un coche de carga lenta que se llama, o sea que no necesita ningún cargador especial ni una estación, viste que ahora en Buenos Aires hay algunas estaciones de cargadores rápidos para coches eléctricos. Bueno, el Tito en realidad es totalmente compatible con los enchufes que vos tenés en tu red domiciliario. Ese enchufo de tres patas planas que vos tenés en tu casa te sirve para cargar el Tito. Al ser de carga lenta, lo que tiene es que si vaciaste completamente la batería, o sea que anduviste cien kilómetros en ese cargo anterior, tardás de seis a ocho horas en recargarlo. Pero si uno lo hace mientras duerme, cuando ponés a cargar el celular, viene a ser, digamos, como la misma solución. La idea es que se parezca más a un electrodoméstico desde el punto de vista del uso que a otra cosa. Entonces, si vos a la noche en Tito dormir ponés a cargar tu Tito, a la mañana siguiente tenés otra vez cien kilómetros de autonomía para hacer con el auto y moverte por la ciudad sin problema. Martín, y vos decías, nos metemos en maquinaria agrícola. ¿Sobre qué maquinaria ustedes tienen posibilidades de desarrollar vehículos eléctricos? Bueno, lo que tenemos nosotros son dos modelos. Es un modelo para agricultura familiar. Es un robot autónomo eléctrico que tiene más o menos de largo un metro veinte por sesenta que tiene básicamente cuatro capacidades, que es medir humedad el suelo en los diferentes lugares que determinemos. Tiene un sistema de cámara para interpretación de imágenes y también un sistema de microexperción. Esto es para agricultura familiar, que es un tema que está bastante postergado en el campo. Como saben ustedes, y hay muchos productores que están teniendo problemas en lo que es la tecnologización de todos esos procesos productivos. Y esto viene a cubrir esa necesidad. Y después el Wampa 2, que es el tractor más grande que desarrollamos, que es un tractor que tiene una gran autonomía y una gran tracción. Y este también es totalmente eléctrico y la gran diferencia que tiene es que tiene todo un sistema de cobertura de paneles solares, por lo cual, a medida que va trabajando, se va cargando. Y también es totalmente autónomo. Acá les hago un pequeño comentario. Los dos sistemas trabajan con sistemas de inteligencia artificial embebido, por lo cual tiene un montón de mecanismos de interpretación de imágenes, de velocidad, de rastreo. Obviamente todo con tecnología GPS de alta precisión. La diferencia que tenemos de navegación con la tecnología que implementamos nosotros es de 20 centímetros, por lo cual lo hace extremadamente interesante para el campo. Y quizás lo más interesante de todo esto es que Argentina vuelve a tener un liderazgo en lo que es maquinarias agrarias y en este caso en particular con esta tecnología eléctrica que también tiene rápido cargado como comentaba ahí el amigo Juan. Martín y Juan Manuel, muchas gracias por este contacto y por enseñarnos un poquito más acerca de la movilidad sustentable. Como decía el Indio Solari, lo vuelvo a repetir, el futuro ya llegó, señor. Hace rato. Ya llegó, muy bien. Hace rato, exactamente. Hace rato.